Real hasta la muerte, viste cabrón Real hasta la muerte Los intocados, lo viste, lambe bicho Anuel Estía negro Freemason Y la glopeta chipia con la máscara de Jason Los peines la correa Y cuidándome de los del furo y la dea Y te acostamos en la brea Los cuatro siete son rápidos como varea Y te matamos donde sea Y hacemos engaños cabrón Aquí nadie chotea Illuminati Illume, Illume, Illuminati Torro del Ferrari Y tú estás prepago, me chingan de gratis Illuminati Illume, Illume, Illuminati Torro del Polari Yo cobro cuatrocientos y quinientos por el party Illuminati Illume, Illume, Illuminati Torro del Ferrari Y tú estás prepago, me chingan de gratis Illuminati Illume, Illume, Illuminati Torro del Polari Yo cobro cuatrocientos y quinientos por el party Te prendemos el kertel y te hacemos la boda, cabrón, con la muerte Y Lucifer va a buscarte, pero te vas pa' la morgue, cabrón, pa' coserte 20 kilos te cata y tenemos la villa con la azafata Detención la culata y te damos un jumpazo y te ponemos a bailar bachata Los kilos, las cortes y los palos, las balas son Reeves y son jalo Coronés como Pablo y Gonzalo, y yo hago Gucci y yo nunca señalo Yo soy un demonio y yo soy un diablo y en los b-boy yo soy un rey Y yo soy millonario y yo soy intocable y huaputa como Gucci Mane Illuminati, Illume, Illume, Illuminati Torro del Ferrari, y tú estás prepago, me chingan de gratis Illuminati, Illume, Illume, Illuminati Torro del Polari, yo cobro 400 y 500 por party Illuminati, Illume, Illume, Illuminati Torro del Ferrari, y tú estás prepago, me chingan de gratis Illuminati, Illume, Illume, Illuminati Torro del Polari, yo cobro 400 y 500 por party Oh, Illuminati May wake up tomorrow and buy a Bugatti Illuminati Broken and Rory with Lama na Oxi Two twin hoes in the lobby Oh, sorry bitch, I don't say sorry Yeah, fuck on that bitch from the UK I put her on Molly, now she act retarded Illuminati, make a bitch, you're crazy I don't know which one of these is my baby Bust down AP, cost 180 35 bullets in your head like KD Bust it, bust it, bitch go bust it And I have 10 pints with me in Russia You don't wanna fuck me, fuck on my cousin Illuminati, bitch, I'm on my fuck shit Illuminati, Illume, Illume, Illuminati Torro del Ferrari Y tú estás prepago, me chingan de gratis Illuminati, Illume, Illume, Illuminati Torro del Polari Yo cobro 400 y 500 por party Illuminati Illume, Illume, Illuminati Torro del Ferrari Y tú estás prepago, me chingan de gratis Illuminati Illume, Illume, Illuminati Torro del Polari Yo cobro 400 y 500 por party Lo intocable, ¿oíste, cabrón? Maradime Leo Pump Maradime Spiff Maradime Q Real hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Yo cobró 400 y 500 por party ¿Para cuánto? 500 por party